¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre el mapa, con el día de hoy 14 de enero. Si eres nuevo, recuerda por favor, suscríbete y me apoyarás muchísimo. Y al igual, perdón por hacer este tipo de video, pero estaba haciendo el torneo desde que le he hecho. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor, suscríbete y me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!